Bueno, ¿qué vamos a necesitar para hacer el achiote? Vamos a prender nuestra estufa Vamos a necesitar aceite Vamos a necesitar aceite Vamos a dejar que nuestro aceite caliente, no que hierva Vamos a necesitar una bolsita como esta de achiote Granos de achiote Cuando nuestro aceite esté caliente No queremos que nuestro aceite hierva ¿Por qué? Porque si hierve, va a quemar el achiote Entonces en vez de salir rojo, va a salir verde Y no queremos que eso pase Lo que queremos es que suelte el color del achiote Cuando el aceite está tibio Calentamos el aceite Echamos nuestro achiote Y apagamos Y dejamos reposar hasta que enfríe totalmente el aceite Después vamos a colar Entonces van a ver ustedes como es que colamos el aceite ¿Ok? Así que Regresan ustedes calientito Y vamos a Tirar Nuestro achiote Ahí pueden ver Comenzamos a ver como está ya calentando nuestro aceite Si pueden ver Que está haciendo una estalladito ¿Ven? Ya se está poniendo rojo nuestro aceite Ahora Que está así ¿Ven? Como pueden ver ahí Vamos a apagar nuestra estufa Lo vamos a apagar Lo vamos a dejar reposar Hasta que enfríe totalmente Nuestro aceite de achiote Y lo vamos a tapar ¿Ok? Su chuchuela, su arroce ¿Verdad? Lo que vayan a hacer Pero como yo no voy a cocinarla ahora Yo voy a cocinarla más tardecito Pues yo sí voy a esperar Bueno, aquí vamos a necesitar Un colador Un embudo Como este Y aquí tenemos nuestro aceite Y vamos a echarlo En nuestro contener La botella del aceite Vamos a ponerle nuestro embudo Y nuestro Colador Encima Y nuestro aceite Y lo vamos a ir echando Ahí lo tenemos ¿Verdad? Ahí lo echamos Vamos a dejar que escurra Ok Y aquí tenemos Nuestro aceite De achiote Como pueden ver Dios me los bendiga Y recuerde suscribirse a mi canal Sale una receta nueva Y todos los días A las 12 del día Así que esperen su recetita Besitos Dios me los bendiga mucho